Música Mi nombre es Jesús David Barrios Muñoz, soy del corregimiento de Heredia, del municipio de Pedraza. Tengo 17 años, estudio ingeniería electrónica en la Universidad de Magdalena, gracias a una beca que me gané del programa Talento Magdalena. Música Cuando las cosas estaban duritas, por ejemplo, yo salía para el puerto, llegaban unos viáticos, comenzábamos a arriar, lo que sea, por ejemplo, las maletas, las compras, a las tiendas. Música Mi abuela fue quien me crió desde que era un vellecito. Veo como a mi abuela como a mi mamá. Mi nombre es Dubis Ivete Altadona Díaz, soy la abuela de Jesús David Barrios Muñoz. Nunca me ha dicho a mi abuela, si no es tita. Si tita, yo salí favorecido en una beca. Yo me puse a llorar porque nosotros somos demasiado pobres y yo le pedía mucho a Dios. Mis expectativas antes era terminar el bachillerato. Al ganarme esa beca cambió todo mi vida. 180 grados. La verdad, ese es el orgullo que siento a mis abuelos ya y a mis papás también. Quiero demostrarles a ellos que depositaron su confianza en mí, su orgullo en mí. Quiero que ellos lo sientan. Música Y le da ejemplo a los demás niños que están en el bachillerato. Por ejemplo, a su hermano, que tiene 15 años, que le sigue a él. Giovanna, que tiene 14. Entonces, eso para uno es un orgullo y también para mi familia. Porque todavía, por ejemplo, en mi familia todavía no ha habido uno que haya salido, haya sido así como, está Jesús. Entonces, eso para uno es un orgullo. Yo estoy muy orgullosa de él. ¿Para qué? Nunca imaginé ganarme una beca. Irme a vivir a la ciudad de Santa Marta, conocer nuevas personas ya. Yo con mi carrera como ingeniero electrónico, podría aportar tanto a mi pueblo como a mi municipio. Puedo traer esa tecnología que tengo en mi mente, por ejemplo, o proyectos a mi pueblo. Ya que mi pueblo no tiene un conocimiento de la tecnología, así como en la zona urbana. Ya, quiero llevar ese conocimiento a mi pueblo. Que la gente, por ejemplo, comience a usar más el internet. Yo le digo a él que se mire para que sea el orgullo de la familia. Porque ya que nosotros no tuvimos fuerza para sacar a mis cuatro hijos adelante, que lo haga él. En un futuro quisiera terminar mi carrerita y convertirme en un gran ingeniero electrónico. Y aquí me abriría nuevas puertas, una mejor vida, ayudar a mi familia, ayudar a mi pueblo. A ese núcleo social que creyeron en mí, que me apoyaron. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.